Dobla, vení, vení para acá Despacio, despacio Vamos Eric, vamos Dale, 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 seguí Tiene que aprender a doblar Doble A girar, pues, vaya, girar Girá, dale, dale Tiene que aprender a doblar Dobla, ahí dobla Eh, bellezada Dobla, dobla, eso Veníte, venga para acá Tigrita Hola, hola mami ¿Viene carro, viene carro? ¿Viene taxi? No, yo pongo para él ¿Por qué dijo eso? Porque ya estoy cansado ¿Ya estás cansado? Sí Es que me duelen las piernas cuando me duele ¿Te duelen las piernas? Vos tenés que hacer fuerte igual a tu papá Es que cuando me veo bien Dale, dale Yo con vos, pero rápido Vale Un par de tigres Que bellezada No, mira para allá Mira para allá Osured a irme Solo경ter Doble ¿Teola? 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 ¿Teola Games ¿Teola? ¿Teola avace? O est... ... ¿Teola strangers Gracias por ver el video. 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 Adiós. Adiós.